Punto por punto Es un Congreso que tiene la absoluta voluntad de comportarse conforme lo señala la Constitución. Es un Congreso fuerte, un Congreso que le apuesta al diálogo, que le apuesta a la tolerancia, el acompañamiento que hace la Presidencia del Congreso con la Vicepresidencia y en el caso particular de Temisco, de la diputada por ese distrito, que es Zapata y Temisco, nos ha servido mucho para distanciar las cosas. En el momento en que las partes en discordia en Temisco solicitaron la intervención del Congreso, no hubo un ápice de duda de que debíamos entrarle al tema. Lo hicimos con elegancia, con prudencia, sin hacer ruido, sin hacer mayores actos de protagonismo, porque lo que considera este Congreso es que debemos de trabajar para la gente, no debemos de trabajar nada más para nuestros intereses. En razón de lo cual se pudo lograr este acuerdo sin que pasara mayores conflictos y le estaremos dando un seguimiento puntual y constante a través de la diputada del distrito, que es Silvia Ibra, y que es quien tiene la responsabilidad constitucional de ese distrito. El Consejo y el acompañamiento del señor Vicepresidente en cuanto a no tener grados de protagonismo en esto fue determinante e importante. Punto por punto